Yo pienso que estamos en tiempos de cambios y no hay que ocultar nada, no debe haber tapadismo. Eso lo inventó Porfirio Díaz. Esas prácticas se mantuvieron, que el presidente pone al nuevo. Así era. Pues ahora no, no tiene por qué haber tapadismo. Además, se debe de acabar la simulación porque la Constitución establece que todos tenemos derecho a votar y a ser votados. El que quiera participar que lo haga. Y si está en el gobierno, tiene una función, tiene derecho, nada más que no abandone su trabajo o que no use su puesto para sacar provecho. Tiene que haber lo que decía Madero, que era el presidente. Ese presidente, más demócrata que ha habido, decía un pie de justicia, de igualdad. Pie de igualdad, que todos tengan las mismas posibilidades. Entonces, ¿quién lo va a decidir en su momento? Pues el pueblo. ¿Cómo? Mi opinión. Que lo mejor son las encuestas. Esa es mi opinión. Porque lo otro se presta hasta para que interfieran los adversarios. Porque quisieran ellos tener candidatos a modo. ¿Qué le gusta más a un opositor? Pues que se enfrente a un candidato débil. Y así era también. Parte de la simulación. Era poner un candidato, pero casi palero. Nada más para cumplir las formas, simular de que había democracia. De ahí surge lo de partidos paleros. Si ahora por eso es importante, porque ya no es así. Ahora es. ¿De qué lado estás? Con claridad. ¿Qué quieres? ¿Te importa escalar, encaramarte en los cargos públicos? ¿O lo que te importa es contribuir para que haya un cambio en beneficio del pueblo? Pero nada de discurso y demagogia. Hechos. No palabras. Pues está interesantísimo. Lo que estamos viviendo ahora. Y es más interesante porque tenemos un pueblo muy politizado.